Tenemos confianza en que vamos a mejorar mucho nuestra relación con el gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador. Las cosas mejorarán sin duda para Chihuahua, dijo el gobernador Javier Corral Jurado, al confirmar su participación en el foro escucha que se realizará el martes en Ciudad Juárez. Con la presencia del virtual presidente, el mandatario estatal dio a conocer que el virtual presidente vendrá acompañado de Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública Federal, lo que representa una señal positiva del interés de la próxima administración en Chihuahua. Es un muy buen signo la próxima visita del licenciado López Obrador. Lo recibiremos con gusto y con respeto, en el ánimo de colaboración que ya nos hemos expresado públicamente, expresó, sobre la temática que tendrán los foros, dijo que es de vital importancia para Chihuahua ya que se deben buscar, entre todos, alternativas a la emergencia nacional de inseguridad pública y de violencia. Por supuesto que estamos muy interesados también en exponer nuestro punto de vista sobre futuros proyectos legislativos del nuevo gobierno en esta materia. Particularmente, en lo que se refiere a la ley de amnistía, queremos saber exactamente de qué se trata, cuál es el alcance, de qué estamos hablando, indicó el gobernador. Agregó que también hay interés en los temas de legalización de las drogas en el país, en el mando único y en la ley de disminución de penas, ya que se quiere conocer más a detalle para poder opinar con experiencia que hay de esos casos en Chihuahua. La principal coincidencia con el virtual presidente, expresó Corral, es en la necesidad de cambiar el modelo de seguridad, que está totalmente agotado. Política César Duarte enfrenta proceso y consecuencias. José